Hay una situación en la provincia con la canasta básica. Normalmente la canasta básica se sitúa sobre los días 25, entre el 25 y el 30 de cada mes, en todas las bodegas de la provincia. En este caso, este mes de noviembre, el día primero que es el lunes, vamos a tener dificultades en un grupo de bodegas en toda la provincia. El asunto está en todos los municipios que no vamos a tener la disponibilidad de arroz necesaria para la canasta básica el día primero, sobre todo la canasta básica de noviembre. Y esto está dado a partir de no contar en la provincia con este producto. Ayer, viernes, arribó al territorio a las 3 de la tarde un barco con 7.500 toneladas de arroz. Esa operación no pudo realizarse el día viernes a partir de la situación de la lluvia. Esperemos que hoy sábado pueda estar bajándose el arroz y ya con un dispositivo que tenemos en todo el territorio, poderle estar distribuyendo entre sábado y domingo el arropero. Sin lugar a la duda, esto en dos días no es posible distribuir casi 900 toneladas de arroz, 886 exactamente, que lleva la canasta básica. Y por tanto, pueden haber algunas afectaciones en un grupo de bodega que, bueno, le pedimos a nuestra población primero que estén informados y segundo que sobre el martes y miércoles ya la provincia debe estar estabilizada en la canasta básica. Principalmente el arroz porque hay otros productos como el café, los frijoles, la sal, la azúcar que se están completando y esperemos que sobre el miércoles ya puedan estar todos estos productos en cada una de las bodegas nuestras. Decirles que esto es una situación poco usual, la provincia nuestra se caracteriza por poner toda la canasta básica en tiempo en cada lugar y por tanto es importante que la población conozca cuáles son las causas y bueno, el trabajo que se está haciendo para poner lo antes posible y que cause la menos afectación posible al pueblo.